Dale, 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 calma, 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 a ver, opciones, este, controles, jugador 1, Mi mouse se lo detecto, mi mouse se lo detecto, controlador 1 ya, este es controlador 1 ya, Déjalo decir si entiendo mi mouse, a ver, a ver, a ver, dale, dale, dale tutorial que ya, Salto el tutorial, si, en la verdad, este, quieren jugar original, no? Si, supongo, a ver, difícil, la significación moderna, motivador, cooperativa, a ver, un ratito, vamos a ver si funciona, si? Yo creo que si, supongo, que raro se escucha, vamos a ver, vamos a ver, ahora con cual disparo, con el L2 supongo, a ver, eso hay que averiguarlo, a ver averiguarlo, Lo recargaré con el L1, el R1 Ah, esto tiene razón lo que dice, los disparos en la cabeza nunca son la mejor manera, Ay, Romero, no te suelo escondiendo en algún lugar de la zona Eh, ¿por qué? ¿Qué es el disparos en la cabeza? ¿Por qué? ¿Qué? Porque dice que los disparos en la cabeza no son la mejor manera Creo que al parecer, creo que tiene que ver con un tema, a ver, cargando... Mam, espero que este juego no valga la pena ¿No pago que lo valga? Espero que valga la pena, porque si no, si no carga y todo, lo reembolso, honestamente Normal que se demoran cargar tanto Es que es un juego pesado encima, y tú, como estamos en tu modo de control remoto, el problema también es eso Huevos, lo pesado, huevos 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 Tardando 10 años en 5 años para invulcar una partida Oye, sí, qué burrito Ah, vamos Tiene que cargar, o sea... O sea, solo es un... o sea, si es una computadora, ¿por qué estarás cargando tarde, entonces? No Oh, es eso A menudo Ya, espérate, creo que ya está cargando, creo que ya está cargando todo Ah, está tardando los gráficos, es que es como mi computadora, sin potencia más baja que la tercera mundista No te preocupes No te preocupes ¿Cierto? ¿Tienes momento latam o tienes problemas? Ya, a ver ¿Listo? ¿Listo? Eh... Creo que tu eres el jugador Listo, vamos Ah, entonces si leí el R2 Si, no dispares El clásico amortecía No, 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 vamos a ver la cinemática como buenos hombres que son Pero cuál es mi... Eh, tu eres la derecha y yo soy la izquierda Osea, tu eres la derecha y yo soy la izquierda Este fui yo ¿Listo Italo? Estoy listo Vamos a jugar como los viejos tipos Ya, al zombie Eh, déjame a mi disparar No, este no es... Ah, no No, no, no Igual es la primera que jugamos Así que vemos que sale, ¿sí? Ah, es que... ¿Cómo recargo? Ah, eh, con escudo Sí, sí Estoy bien Cuidado, cuidado, no metas a los cibeles Casi lo vi ¡No! ¡Italo! ¿Qué te sucede? Es normal que le voy a todo a... Italo, es un tremendo... Sí Además es un poco difícil apuntar con un mando ¡Perros! Te tengo que sacarme del culo, Italo Dime Es difícil apuntar con mando ¿Cómo viste un daño ahorita que me encuentro? Ah, es que configuro la configuración ¿Cómo? Este... Moderado sea, para que tengas una buena calidad ¡Gale, dale! ¡Gale, dale! ¡Que se ha botado! Que media, que media A ver, ¿quién? ¡A mí me quieren! ¡Ja, ja, ja! A ambos, a ambos, no entiendo No, a mí No, a ambos, yo tenía uno A ver, ¡Cuidado, cuidado! No lo ha matado siempre ¡Ah, no! ¡Mata, mata, mata! ¡Quítalo! Esta difícil era apuntar Ah, tenía... Ah, tenía que cambiar la sensibilidad No, creo que sea la sensibilidad Es que literalmente... Con todo... Hay un delay ¿Dónde tenemos el delay? ¿Lo que me preguntó? ¡Ay! Tengo una cosa ¡Montos! Si matamos a uno, tiene un camino diferente Sí, 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 vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Las cosas que no se han llevado Cuidado, cuidado, ¿hay insectos? Aparte que como lo veo todo con... Todo lo veo con 40 prestes Genial ¿Están muy bien? No lo salvamos a tiempo Mítalo, todo es tu puta culpa ¡Buena, gra! ¡Mátale! Imagínate si estamos matando un mono de feria ¡Oh! ¡Mintas! A ver si early on no, desiste solo dispara ingres eso eso si tambien a ver continuar ya esta mira lo que hay mierda que vas de hacer la tipa se puso en medio eso no es excusa para disparar civiles estamos salvando civiles no matando era mejor que nos dejen nosotros disparar ya esta vez dale tu, dale tu yo no voy a disparar falta mas marrime marrime la camara se movio casi li no no es el mouse movimientos pro gamer oh oh que me parece el mouse listo dame un favor y dispara italo yo veo el mouse no 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 siento que estoy disparando balas yo siento que estoy disparando una pistola de agua y quieres hablar mas racioso donde conseguimos municion no no osea si es un watercat y usamos pistolas ah aqui viene el primer jefe creo la gargola? no el monstruito ese ah si era un monstruito adios nos vemos en el 2023 en el corazon tienes que dar en el corazon dale dale su siguiente fase es que no su cuerpo se desnude y tenemos que darle no suerte no suerte disparale el corazon ya se van a estundar se van a estundar sigue 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 ya ahora si dale todas las partes de cuerpo todo lo que quieras porque ya esta su punto de aqui le da el muslo ¡A donde sea! ¡Hítalo! ¡Dale! ¡Lo pudo es matarlo! ¡La cabeza, la cabeza! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Eso! ¡Ey! ¡Le faltó más! Adiós, amiguito. ¡Sophie! Los gráficos están dorados. ¡Tienes que parar de curar, o sea, un gran... ...un terrible plato! ¡Sophie! ¡Bien! ¡Salvamos! ¡Perdimos a dos científicos por culpa tuya, Ítalo! ¡No te tiró de cara! ¡Bueno, continuamos! ¡Perdimos dos putos científicos por tu cochina culpa! ¡Ítalo! ¡Qué mierda acabas de hacer, sinceramente! ¡No es mi culpa que el mando se controle mal! ¡Oh, porque estás jugando en juegos de PS4 y cuando flameas rompes el control de él! ¡Ahora dispara! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Hay dos caminos! ¿Podemos ir al frente o podemos ir abajo? ¡Dale! 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 ¡Vamos abajo o arriba? ¡Dale! 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 ¡Mira esos gráficos! ¡Papada! ¡Dale! ¡Mira! 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 ¡Mira, confío! ¡Mi madre! ¿Por qué me dan a mí? ¿Qué yo? ¿Por qué yo a mí primero? Casi le doy ¡Ay qué horrible estás! Bueno, sería tu futura esposa ¡Mata! ¡Muera! 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 Parece que el dirigente me había caído ¡Ah! ¿Por qué a mí, carajo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no evitanlo, sinceramente? ¿Qué decir? ¡Oye! ¡Ya! ¡Uy! ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¡Uy! Sí, 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 sí ¡Thank you! ¡No! 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 ¡No está! ¡Tengo solo de vida más! ¡Ah, bueno! Es que te dan la... ¡O sea, en vez que te meten a mí! ¡Te dan a mí! ¡O sea, en vez que te meten a ti! ¡Ah! ¡Te lo quiero que hay! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Jaja! ¡Quítalo! ¡Sinceramente, eres un pedazo de mierda! ¡Sin! Soy muy morgues Culpa que los zombies se enamoren de ti ¿De ti? Esta nueva partida se nota golpeada O sea, veteranía para jugar House of the Day que me merdan a mí, no joder Todos los tipos no saben lo que es cuello Parece que no tuvieran cuello los chicos, literalmente Este era mi momento para recibir un ataque Si no encontramos botiquitos de vida, ¿qué es esto? Oh Cinco minutos después pierdo otra vida, está puesto Qué raro anda chico No, es que tienes que asegurarte bien porque siempre quieres encontrar buena gente Uh, adiós ¿Quién dejó estos gusanos en la cama? Ítalo, dime Ahí sí no leí ninguno No, ahora sí me derro Ahora sí te toca Ítalo, ya estamos parejos Muere Enrique Refuse esa responsabilidad Ítalo, ese no fui yo Refuse esa responsabilidad, ese no fui yo Refuse esa responsabilidad Ítalo, ese no fui yo esta vez No recuerdo nada de esto del 1 No recuerdo nada de esto del 1 A ver Hay dos caminos supongo Ahí, 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 dispara, dispara Cuidado, cuidadítalo, mira como huele a mi espalda No, porque si esto era a mi No, ahí voy, ahí voy Eso, eso, Ricky, ahí, contra la presa Que se pone, estoy viendo con mis propios ojos Joder, mi gatillo Mi gatillo Uy, hola No, no, no No, no No, no No, no Sigue disparando Ítalo Ítalo, sigue disparando antes que te colquen la cabeza ¿Qué pasó? Nada, 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 nada No fue nada, creo que fue un bug, no más Fue nada Qué fruto Mata ese civil, juro que te flameaba a ti primero Sí, sinceramente Ítalo Ey, no lo juro Lo ganamos por la web Ya, creo que ese es la gárgola Esta vez sí, tal vez la gárgola Muy bien Aquí ese es la gárgola Puede ser el punto débil Creo que el cuerpo, ¿no? A ver si no ves porque antes ¿Cómo, cómo se caía? Oh A ver Ah, ya, es el cuerpo Todo el cuerpo, todo el cuerpo Todo el cuerpo ahí claramente dice que es el pector Es el cuerpo, pues Reload Reload Dale, Ítalo Cuidado con los pájaros Yo me encargo de las gárgolas Tú encárgate del cuerpo, ¿sí? Sí, mejor yo no le puedo apuntar a las gárgolas Dale, yo me encargo Tengo que ser yo siempre el veinteador de Ítalo Garay sin fuentes Vete quieto, quiero Ya está muerto, ya Todo el cuerpo, todo el cuerpo Todo el cuerpo Ya está muerto del mundo Ya, espérate, hay una segunda fase Nos va a tirar del techo Pero tenemos que matarlo sí o sí Está ahí, lo está ahí Espera, ¿qué? ¿Ves algo? Ahí está, ahí está Dale, dale, dale Dale, dale 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 Que no, no Que no nos golpe Reciclina el Evoque. Y me pregunto cómo es que disparamos sosteniendo esto encima. No, no es broma, ciego. Cómo carajo sostenemos desde ahí y aguantamos como nada. Mira cuántas mataste, Ricky. No, nada. Estoy bien. Estoy bien, Ítalo. Hemos salvado a los posibles sobrevivientes, Ítalo. No digas que no. A ver, uno más. Son cuatro capítulos por lo menos, eso es lo bueno. Pero las monedas por aquí se ven. Creo que debe ser el modo de hordas, creo. Ah mira, tienes tu mando, Ítalo. Si mueves con el mouse, mira lo que haces. Ah, sí. ¿Listo? No puedo mover nada, pero sí. Ah, vamos a entrar a los laboratorios. Ahí está. Vamos a los laboratorios. Ten cuidado, que hay multiles alertas. ¡Uy! Párenlos a los bolas. A ver, ¿qué lado? No sé qué lado. Ah, está cerrado. Ok, creo que ahí debimos hacer aire. Sí. No, espérate, creo que estamos viendo un buen recamino. ¡Uh! Esto ya no está mucho. Ah no, creo que estamos bien, creo que estamos bien. Tenemos que activar algo. Tenemos que activar algo. Esto debe ser la carta de seguridad. Ah, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Cuidado, ayúdalo. Mantén los ojos abiertos. Y retroceder para ellos. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a este house of the day! ¡Gracias! ¡Unlocked! Ahora va bien. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Uy! Bueno, el que tenía reflejos. La doctora le dijo que había una interruptora acá. Él no lo curó nada. Cérrate la derecha y el metro del izquierdo. No, yo, yo. Gracias. Ya está. ¿Está abriendo? A ver, se ha editado. ¿Tengo los ojos abiertos? Ah, el duro en acá. Está perfecto. ¿Por qué, amiga? Bueno, al menos me maté la cabeza. ¡Uy! Ok, espérate. ¡Que salve la vida! ¡Dáñate! ¡Dáñate! ¡Se te cae también a la vida! ¡Se me dio! ¡Ay, esto que asco! Le tienes primero a las arañas, ¿no? No, me hagas. ¡No, se me subió el fin! ¡Ah, mira! ¡Por arriba abajo! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a salir del lado! Es que no. Hay dos caminos. Hay que ir por la izquierda o por la derecha. ¡Eeeh! ¡Dáñate! ¡Adiós! ¡Nos vemos en Arnia! ¡No se lleve nuestro cuerpo encima! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Quítalo! ¡Un falta poco! ¡Un falta poco! ¡Cuidado! ¡Quítalo! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Ya se muestran! ¡Lo hice! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡La chamba acá! ¡Cuidado! Si matabas a ese civil, tú tenías la culpa, sinceramente. La culpa la tenía a la cámara. Literalmente la cámara movió. ¡Mira! ¡Cuidado a tu izquierda! ¡Mieres! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Uy! ¡Me vale que es el café de la araña! ¡Te apuesto 5 centavos y que me debes una que es la araña! ¿Esta araña está? ¿Una araña? No me acuerdo que había un boss araña. Sí, en las 3 había un boss. Tenías que volver a jugar de nuevo la descripción de la clase. Ah, sí. El 1 es el 1 es el 1. ¡Uff! Los únicos bosses que sí me acuerdas de los... de... 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 Yo me acuerdo de todos. Tengo más infancia que tú, Ítalo, no jodas. La gárgola y el... No me acuerdo. Llegaste al nivel 3 porque te mandaron. Recuerda. Cuidado, Ítalo, esto es un laberinto. ¡No, no! ¡Esperate, esperate! ¡Ahora sí! ¡Avasamos! ¡Ah, pa! ¡Qué falso! ¡Ahora! ¡Este sí! ¡Habla el derecho! ¡Ahora sí! ¡Papá arriba, pinta arriba, pinta arriba! ¡Gracias! ¡Ya no sé qué venir! ¿Cómo me huele mal? ¿El screamer? Me huele mal. ¡Salva, sálvalo! ¡Quítalo! Eres un tremendo pedazo de men. No sé tú, pero las balas traspasan, obviamente, la piel. Y a mí me falta un... Ah, mira, tenemos tarjeta. Hey, a mí me gusta traer las tarjetas y recojarlas. ¿Por qué no tienes todo el gremio? No, eso también. Eso trae con la implementada, también el A2, que podés coger música también. No, no, o sea, agarrar un objeto con un guisparo. Cuidado, Italo. Hey, eso es un bug. Cuidado, Italo, sí. Pues si vamos a más allá, van a romperse esto. Alértate. Alértate. Cuidado con tu derecha. Y ya... ¡Uy! ¿Pase este hidio? No, sí. No, creo que ya estaban ya muertos. Ah, tú lo que matamos, no. ¡Qué demonios! Ah, ya estoy... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Galítalo, galítalo! Algo va a salir del agua, ¿verdad? Cuidado con tu zapato. ¡Achaz, achaz! Mira cómo apuntó. ¡Ja, ja! Impusible con un mando. Ya sé que hay mango en PS4. No sé que hay mango genérico. Aunque también está... Te digo una cosa, Italo, por si quieres ponerlo en tu consola, también está para consola también. Pero... Tienes que compagarlo y ya sabes cómo es pagar este juego, ¿no? No, no voy a pagar por este juego, porque claramente lo puedes agarrar a ti. O puede pagarlo con un amigo que sí tiene el este. Pirata. No, Italo. ¡No! ¡Pirata no! ¡Eso ya es... eso es ilegal! Tienes que ir a la casa. ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Si ser un pirata me hace feliz! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas! ¡Pero bien! ¡Espera! El dos super eso suele ser la una. No, era la tres. Ah, la tres. No pensé que podías hacerlo tan cerca. Ah, aquí era una planta, ¿no? Una planta grande. ¡Eso es todo! ¡Vamos ver cuánto bien realmente eres! El punto débil... ¡Eh, la cabeza, la cabeza, la cabeza! Pero todo pasa la cabeza en realidad. No, es este de la cabeza en realidad. Ah, ya me acuerdo esta pochina... Nada, se ve que botan la pata. Disparale bien, disparale bien. Disparale bien, disparale bien. Ten cuidado que tiene múltiples fases este cabrón. Hay que avanzar, hay que avanzar. Vamos a avanzar un rato. ¡Fuese el juego! ¡Fuese el juego! ¡Aficial! ¡Ahora! Se va a cubrir la cara, pero va a intentar exponerse. ¡Ya! ¡Eso, eso! Va a intentar exponerse. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Ya, cuando se bloquee un rato, espérate. Ya, va a cambiar posición. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un momento. Se ha quedado distático. Vamos a avanzar, vamos a intentar avanzar. Vamos a intentar avanzar. A ver, ahora sí, ya. Vamos a avanzar y le damos. Vamos. Pégale, 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 pégale. Un ratito, va a tirar este. Un ratito. Guarda tus balas. Un ratito, va a tirar algo. Ahora sí, eso, eso, eso. Hay que disparar, hay que disparar. Eso es este pegamento, eso es este pegamento. Ahora sí, va un ratito, espérale. Eso es eso, pégale. Yes. Adiós, arañita. Nos vemos en Harry Potter y en la siguiente película que viene. No, ese no soy yo. No asumo mi responsabilidad, Italo. No voy a asumir mi responsabilidad. Tú tuviste la culpa también. Tú tienes la culpa también, Italo, por disparar. Así que no jodas. Siguiente capítulo, ya lo voy a ver. ¿Eso es tú? Ese es el último, sí. Ah, cierto. Ten cuidado, que aquí vienen los dos jefes del primer y segundo nivel. Ten cuidado, que aquí vienen los dos jefes del primer y segundo nivel. Ten cuidado. No, no, no. Deberan sacar, o sea, el remake de los dos juegos en una. Nah, es que también es tema de trabajo y además de ahí salen dos armas. No, no. La gente tiene dinero. Esta gente quiere el dinero de la nostalgia. Sí. Ten cuidado, Italo. Miren los dos jefes del también de las otras. Claro, pero si lo hagan el asqueroso de otro. Mágica, sí, loco, loco. ¡Uy! Te salve la vida, Italo. No juegas. Te salve. Te salve. ¿De dónde viene el primer jefe? Sí, es el primer jefe. El primer jefe del primer nivel. Los mismos siempre, Italo. Los mismos siempre. Los mismos siempre. No sé. Dispara del corazón, dispara del corazón. No, no, no. Es su segunda fase, su segunda fase. Sigue, 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 sigue. Sigue. Quítalo a vosotros. Ey, yo no puedo mover mucho el este Ah si, ya esta desnudo, todo tuyo, todo tuyo, desnudémosle, desnudémosle Dios cabrón Ahí esta mato, ahí esta mato Ya, el segundo de la gárgola Ya, yo me encargo de las pájaros, si tu encárgate al cuerpo Ya, yo le voy a hacer Este se mueve más, pero Intenta, dítalo, no hay ni, no hay que decir que no No salta los dos, salta los dos juntos, los dos juntos No va a ser la última fase Solo hay que darle, solo hay que darle No, no va a ser la segunda fase Uy, casi, casi, casi Sinceramente, si perdí, si pierdo en esta vida, juro que me voy a arco y... Diga Dios que te lo ocurrió No se le ocurrió, no se le ocurrió No se le ocurrió, no se le ocurrió, no se le ocurrió Y no hay que llegar a la parte final, eh Cuidado con tus Es una pared a la derecha a la izquierda no, por cambio, por cambio jajaja, ¿como se siente ahora? no, perdí mi jajajaja, perdí mi cuerpo jajajaja, ¿sú perdiste dos, brote? ya, ahora sí, el jefe final si no me acuerdo bien, también recordando a la 2 es un punto débil, es la parte de carne no más no hay una cara fuera, jajajaja sí, quiero decir yo lo respeto de tu fortaleza pero nunca Nunca, nunca me derrame. Diga hola a mi Másterpice. Xilopata. Lo hace. Ya ha jugado la 1. Obvio. Yo dije que si me pasé la 1. Xilopata. Xilopata. A ver, dale a mis instrucciones también. En la carne, en la carne. Dale en la carne nomás. Solo que dale en la carne. Cuidado, pero aquí tiene también fácil. Ten cuidado, ten cuidado. Sí, lo tendría que hacer de fuego y odio a este personaje. Disparale nomás, quítalo. No hay que impedirnos. Ahora le vamos a mostrar que hay cara. Reload. Esa es una sorpresa, esa es una sorpresa Es que dale nada más a la carne Ese es un punto de mi nomás Lo sé, lo sé, lo sé en la carne, espérate que es bien difícil con un malo Casi ¿Por qué no te mueres una vez mágica? ¡Ya estás jodido! En la 1 te derrotamos con un papel de higiénico Ahora te estás derrotando con un cartón de acero Cuarto de vida, le cae un cuarto de vida Cuidado, espérate A esos ataques de factor, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Si haces eso, es un ataque de factor, pero si no, es un ataque normal Por favor No me he rendido lo suficiente para terminar esto ¡No! 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 Vamos a la dificultad más difícil posible Jódense Ah bueno, a mí me la recompensarán con mucho premio, ¿no crees? Bueno, falta seguir las maneras Bueno, falta seguir las maneras Quédate quieta Casi lo se va Casi Los mamatos de antes Se disparaban y tenías que matar todo Ahora son los mamatos de ahora Cuidado, cuidado, ataque sorpresa, ataque sorpresa Cuidado Ya, momento No te cuesta, puntor Volar de fuego A ver, no, eh, yo refuso Yo refuso ser responsable de Ídalo Pero yo no fui No le baja la vida, el desgraciado como está ahí ¡Dispárale toda la vida! ¡Es posible! Volar de fuego, volar de fuego Otra vez Espero que este ha sido su último factor, sorpresa Vamos, vamos, vamos Hay que montar, hay que montar Dale, dale, eso ¡Listo! Ya era hora Y después tenemos que piratear La 2, la 3 y la 4 para jugarlo juntos Adiós, mágica Nos vemos en el 2024 Si es que sale un remake más Matamos a un boss Un dios Con unas pinches pistolas Sí Ya es prácticamente un tío Con unas pinches pistolas Pero no Pero no Pero no poder esperar Farewell Sofie Ah no, Sofie en realidad sobrevive pero Más bien este... Es que quítalo Te digo una cosa El final... O sea, no es que este final sea censurado Más bien tenemos que... Estamos un puntaje más alto para ver el final bueno Concha Concha A ver, escriba tu nombre Este... Puedo escribir yo A ver, Enrique Y... A ver, si puedes escribir más... Ah sí, recibió Ya, ahí está Enrique Italo Enrique Italo Enrique Italo O sea... Enrique Italo Gracias Me importa un carajo igual de todas formas ¿Listo? Enrique Italo Estoy listo ¿Qué? ¿Qué carajos es esto? Usar el teclado A ver... ¿Cómo se hace para aceptar entonces? Enter Ahí se enter Sí ¿Qué carajos es esto? A ver, Enrique A ver, confirma el nombre de la gente ¡Ah! Qué hijo de pfff ¡Jajaja! Soy un imbécil Así no te dejaba poner el nombre tan largo Sí Perdón Deficultad Modículo original Cooperativo ¿Qué es que... ¿Qué es la parte de Cooperativo? Mmm... O sea, lo jugamos los dos nomás A ver... Deshabilitado Competitivo Ah, a ver Competitivo Supongo que será el que gane más puntaje Pero ni cada dos supone puntaje ese juego de comandos Sí Un día cuando llegamos a mi casa jugamos sin querer con una pistola de juguetes. Gracias, hijo de nuevo. A ver, ¿el final que nos dan? Ah, no, no hay ningún. Ah, solo corredito. No, un momento, creo que hay un final. Si es que lo vemos todos, pero no sé. Huevos. Listo. A ver qué final nos dan. Ah, el final normal. No, es que hay dos tipos de finales. Si es que tenemos un puntaje bajo, este. Pues al final el software es infectado. Si no, si tienes un puntaje más alto, este. Ya sabes. Eh, bueno. Ya creo que sé terminar esto, ¿eh? Voy a dejar de grabar. Uh, este.